¡Ah! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Déjame que me vaya a mi casa con mi mujer, por favor. Tienes que meter acá a jugar. Vamos a tranquilizarnos todos un poquito. ¡Tienes! Ayúdame a cargarlos con el laboratorio. Y que nadie nos siga, ¿eh? ¡Hacedo! ¿Me lo tienes? ¡Hacedo! ¡Salen de la existencia del laboratorio ya! ¡Avisan un gran secreto número dos! Dime, mona. ¿Serás capaz de degollar con tus propias manos a tu antiguo compañero Ricky? Sí. Pancho, no nos podemos fiar de Mona. Nos puede traicionar. Tengo un pequeño trabajo para ti. Dime, maestro. ¡Hola, Ricky! Y, Mona, ¿cómo estás? ¿Tan fetalgo estás, Bea? Estoy bien. Tú tranquilo. Es el día febús ese que nos estaba poniendo a prueba. No se fían de nadie. Pero son buena gente, ¿sabes? Pero nunca no en pasa 48 hores, ¿no? Casi. Tranquilo que en breve te suelten y nos volvemos al cabañal. Sí, al cabañal. Yo no me vi un pèl de esta gente. Son un poco raros. Pero quién no lo es en estos tiempos que corren, ¿eh? Madre, adiós no. Sin que acabaran frente a toda la secta de esta también. Bueno, quién sabe. María. María, en cinco minutitos tenemos pescado fresco. Lo bueno de este apocalipsis es la pesca. El mal ha vuelto a la vida. Es increíble. ¿Pero qué pescabas tú antes? Si hemos comido siempre pescado congelado. Por eso, mujer, ahora fresquito. Anda, que le voy a enseñar a Eva a pescar. ¿Dónde está? ¿Que está empinando caché? Está ahí, cavando en la arena. ¡Eva! 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 Hola Germán, ¿ya conoces a Cristian? ¿Qué hago aquí yo, doctora? No te preocupes, si todo va bien te llevaremos a un sitio más tranquilo Que no puedo estar aquí, doctora Lo único que quiero es ir a morir con mi mujer Donar tu cuerpo a la ciencia es más útil ahora que nunca Ey, me marcho y nadie más me va a volver a ver nunca Lo de mi hija fue por no pincharme en el dedo y usted lo sabe, doctora Te puedo asegurar que eso no va a volver a ocurrir Eso ya me encargo yo, no volver a ocurrir Aquí no crearás más problemas, tranquilo Menos pínchame una dosis, ¿no? ¿o qué? No, no que me viene a abusar Si te pasas te lo pierdes Ey, chavalote Cristian, Cristian Cristian, tío, abre la nevera Ey, vamos a meternos un pico, coleguita Ey, coleguita Cristian Cristian Ey, mona ¿Qué onda? Hola, Pancho Escucha Aquí están todos como una cabra Sí, desde luego No es un lugar para perfiles convencionales Esto de hacerte matar a tu compañero me parece una barbaridad Si me infiltras en la resistencia del cabañal Puedo hacer que escape de aquí con Ricky ¿Lo dices en serio? Yo necesito estar con gente normalmente Muy bien Entonces nos reuniremos Con la gente de la resistencia Pero en los infiernos Concheto Madre Madre Muchas gracias a todos por haber venido Cada uno de ustedes va a tener un turno de pregunta Empecemos por María Consuelo De Diario Valenciano Hola, jefe Buenos días En primer lugar, quería agradecerle su generosidad Por dejarnos vivir en el búnker Ser la pelota Favorecer la supervivencia De todos los valencianos de bien Realmente, esta magnífica estructura de Nubmestalla Ha sido muy útil Y su funcionamiento Extraordinario Pero ¿Cuándo será? Será seguro vivir en el exterior Hay que ser muy prudentes Afuera está lleno de monstruos muy violentos Pero estamos trabajando en la buena dirección Tanto en la seguridad Como en la investigación ¿Tiene la palabra Núria Grau? ¿Qué? Acaso tiene algún problema de comprensión Es la roja Como las chicas Como las chicas Como las chicas La garantía del servicio de inteligencia de Estados Unidos Para celebrar el gran evento Para celebrar el gran evento definitivo En primer lugar No es intolerable No es intolerable tanta ingratitud ¿Qué? ¿Qué? Papallarc, son conilles díndies de un científic sin ser trellat. Se llevaron todos los apuntes y la planta original. Hago todo lo que puedo, ¿vale? Pues la jefa está cada día en el zombi o espaviles o necesitemos un cambio urgent en el ayuntamiento. Hoy por pocazas vas a tener doble ración de antídoto. ¿Qué haremos con esta planta, cariño? No consigo que crezca más deprisa y así no voy a conseguir curarte. O al menos evitar que enfermes a alguien más. Que sufras lo menos posible si es que sientes algo. Aquí es donde se supone que estaba Miguel el día cero. ¿Paz, Eva? Sí, bueno, es una asociación de parálisis cerebral. Mira, con mi sobrino Miguel ya solo me quedan tres familiares por matar. Joder, dicho, eso suena un poco mal, ¿no, concha? Que descansen en paz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mona me está demostrando ciertas habilidades psíquicas para hablar con los muertos. Con un poco de entrenamiento conseguiremos que nos ponga en comunicación con el más allá. Has demostrado demasiada confianza en ella. Pero bueno, ahora va a picar el anzuelo. Y no tendremos que discutir más acerca de eso. Bueno, no diré a todos. Te traigo un regalo. Joder. Me han propuesto ir de aquí. Y vosotros. Ya podríais tener más cuidado con vuestras predicciones acerca de quién os va a traicionar. Pancho no era un traidor. Hostia, mona. Te aseguro que si sigues con esta motivación, en muy poco tiempo vas a ser alguien muy grande entre los hijos del caos y la niebla. Pero muy grande, te lo aseguro. Tu lealtad merece un premio. Ahora no te vamos a obligar a degollar a tu amigo. Le vamos a dejar marchar para que envíe nuestro mensaje a la resistencia. Y a partir de ahora, ya no hay más piedad. Tus amigos del cabañal no son más que el manantial de donde hemos de beber el néctar sagrado que nos da el poder y la fuerza. En tres segundos acaba nuestra tregua. Huye cagando hostias o te arranco los cojones aquí mismo. Tres, dos, uno... Ya puedes decir que los hijos del caos y la niebla nos hacemos más fuertes. ¿Qué dices de pute? Ya vindré per vosotros, ya. Si consigue llegar vivo. Vámonos. ¿No? ¿Qué dices de pute? ReマARRS. ¡Ahhh! Si ataques así a los zombies, no ganarás para lavanderías. ¿Entonces voy a tener que entrenar con los vivos? Esto es lo que te va a dar la fuerza. El último vaso de horchata de nuestras reservas. He pedido que la preparen mixta, líquida y fría. Con tropezones de hielo que la hacen más densa. Dulce y llena de vitaminas. ¿Quieres el último trago de este néctar? El néctar es solo para privilegiados. Y tú puedes serlo. Pero debes acostarte con la persona idónea. Y tú lo has hecho muy mal. Yo no me acuesto con nadie por ningún puesto. Ah, no, claro. Escucha. Cada vez hay menos gente que confía en la jefe. Y tú sabes mejor que nadie que está perdiendo la cabeza. Creo en ti. Y sé que puedes llegar muy alto. Pero debes ser una niñita buena. Esa última chuclaeta puede valer millones. Y tú los vales. Me encanta verte sudada. Ven a mi despacho y te limpiaré de cola. Sin el Opus no eres nadie. Solo un charlatán depravado. A la próxima te arranco las pelotas y se las doy de comer a tu orangután. Y cuando se nos acaba pues buscamos gasolina por gasolineras, coches... ¡Riqui! ¡Hostia, Paula! ¡Hostia! ¡No ves-te! ¡No ves-te! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo este tiempo? Pues tía, acabé de arribar el faunero al cabañalo. Está pero ahí que ni hay gente muy chunga, ¿sabes? Pero... ¿Sí? Sí, sí, veis que así vosotros también ni hay gente muy chunga, ¿sabes? ¿Te acerques? Estás infectado, yo vi como te mordían. Sí, sí, van a pegar la rabia. ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Esto se habla en la asamblea, collón! A ver, la cicatriz la tiene. Eso coincide con la presa del cáncer. ¡Eh, pero me cae en el que a mí no vamos a ser acá de zombi! ¡Que me vais a fer en un ferro! ¿Y tú te crees que me voy a dar cuenta en medio de todo el caos si te lo has hecho con un hierro o con un zombi? Bueno, es que tú propieta eres el que tenías... ¡Bueno, ya basta! ¡Joder! Lo importante es que estáis los dos bien. Sí, lo importante es la historia esa de la secta de los locos. Y que Mona está con ellos. Deberíamos saber dónde está y rescatarla. Ese debería ser el punto más importante de hoy. Hombre, yo no lo sé, eh. Yo la he visto ahí muy tintegrada. Para combatir a los satánicos lo mejor es la Palabra de Dios. ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! Por favor, un momento de silencio. Callaos un poco. La doctora Fuster tiene que contar algo. Disculpad, pero traigo malas noticias. Otra vez. El antídoto escasea y ya no será herramienta de defensa. Tengo que reorientar la investigación de otra forma. Me tenéis que devolver las dosis. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! A ver, por favor, callaos un poco y dejarla hablar. Es por la supervivencia del colectivo. Si se nos acaba será peor. A partir de ahora se lo utilizará solo para investigar y por el chusma para desviar hordas grandes o alguna emergencia. A ver, una cosa. ¿Nosotros tenemos que entregar los antídotos y el perro ese infectado del achuntament se pega un chute cada día? No, investigaré con personas no infectadas. Germán está condenado a muerte. María. Perdóname, María. Perdóname, María. El laboratorio tiene menor vigilancia ahora. Están casi todos en la asamblea. Adelante, Salcedo. Moviliza los refuerzos. Quiero todo el antídoto que encuentres. Las notas y todo lo que te parezca interesante. Pero sobre todo quiero la planta. Sí, señora. Esta es mi oportunidad. Si no lo conseguimos, lo dejo. No puedo más. La vida se me escapa. Tienes que ser fuerte. Este ayuntamiento no sería nada sin ti. Si lo dejas estamos acabadas. ¡El trono es tuyo! ¿El trono es mío? El antídoto es mío. ¡Valencia es mía! Ya la rendición no es una opción. Hoy la calle estoy ya. No hay trato. No estoy infectado pero muerdo. La locura es cosa de los cuerdos. Con esas manos sucias no hay trato. Manos arriba, esto es un trato. No hay trato. No estoy infectado pero muerdo. La locura es cosa de los cuerdos. Con esas manos sucias no hay trato. Se buscan voluntarios para ser esa primera piedra que reviente el cristal del que nos miran. Purifica la lluvia pero también lo hace el fuego. Cuando el hambre se convierte en ira y la risa del de arriba ya no es risa. Ahora es miedo. Dudoso paradigma de la escuela digna que te ofrecen. Pero en eso lo suelo no parece. Dudosa calidad la de la sanidad que ellos pretenden. Que no te engañen. Hay cosas que no se venden. Con una buena gestión, trabajando en la buena dirección y con la ayuda de Peter Lim, haremos del Lomestalla un lujoso complejo de viviendas con zonas ajardinadas y todo tipo de servicios para la familia. ¡Ah! Y olvídese de los zombies del exterior mientras acaban de podrir. ¡Amón, Valencia!